No be place, the morning boy, yeah, let's go, y dice Hola bebé, siéntate que te quiero contarle algo que yo supe que iba a pasar Sienta suerte que no soy psicopata, pero desde que te vi supe que iba a lograr Anedete cerquita al caminado, uno dos completamente enamorado Necesidad de tu vida nos entregamos y poco a poco nos acostumbramos Hay amores que se plantean, pero de nosotros fue irme raro Desde que yo te vi supe que eras para mi Desde que te conocí supe que eras para mi Desde que yo te vi supe que eras para mi Desde que te conocí supe que eras para mi Pasión, senso y calor es lo que ocurrió en esa habitación Rapidito a ti vos saqué la serpiente y me pediste por protección Y ese cuarto se llenó de explosión, prohibido con actos de emoción Y por más que pasaba el tiempo de sentimiento se llenaba mi corazón Ay, que rico se sentía Poco a poco yo te comía y te insumía Hay amores que se plantean, pero de nosotros fue inventado Desde que yo te vi supe que eras para mi Desde que yo te vi supe que eras para mi Desde que te conocí supe que eras para mi Dice Ay, 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 ya Supe que eras para mi Dice Veme Quiero decirle Ya Mira Cuántos de ustedes creen en el amor Dice Ya Hay amores que se plantean, pero de nosotros fue inventado Desde que yo te vi supe que eras para mi Desde que te conocí supe que eras para mi Desde que yo te vi supe que eras para mi Desde que te conocí supe que eras para mi Oye, esto es para enamorado